Entonces, el primer compromiso de un espatoense es estar en un camino de autoconocimiento. Es un compromiso que siempre hace con el mundo. Segundo compromiso. Cuando descubres el poder que tienes, al descubrir tu auténtica naturaleza, te comprometes eso en ponerlo en beneficio de todos, teniendo en cuenta que todo empieza por ti siempre. Siempre empezamos por uno. Ya está bien cuando le pregunta a alguien, ¿qué es lo más importante de tu vida? Mis hijos. Mis hijos, todo vivido con mis hijos. Lo más importante para ti, con todo eso, eres tú. El que está responsable de tu vida, eres tú. Somos 100% responsables de nuestras vidas. Si bien es cierto, cuando los hijos son pequeños, tienes que atender por las necesidades materiales. Pero yo a mi hija de 15 años le he dicho, y se lo digo repetidamente, Paula, búscate la vida. Papá, tengo 15 años. Digo, pues búscate la vida. Cuanto antes te la busque. Y te hagas responsable, mejor. Porque tú eres responsable de tu vida con 15 años. Y de momento soy responsable en algunas de tus necesidades materiales. Pero la responsabilidad de tu vida eres tú. Y a mi mujer y a todo mi entorno. Digo, yo no sé dónde voy a estar. Estaré donde la vida me diga. Y amo profundamente a mi mujer y a mi hija. Entonces, cada uno es responsable de su vida. Y cuanto antes descarguemos la responsabilidad de ellos. Nosotros que nos tomamos de personas que tenemos, antes dejará el cuerpo de darnos avisos que nos pasan. Porque el cuerpo nos da aviso cuando nos cargamos responsabilidades y de cosas que no son nuestras. Y si no lo escuchamos, como he contado antes de experiencia, el cuerpo te va a seguir avisando. Yo aquí comparto mi experiencia. Entonces, cuando tú te haces responsable normalmente de lo demás y no te haces responsable de tu vida, pues eso nos lleva a situaciones que tenemos que tomar conciencia y traducir lo que la vida nos está diciendo a través de las manifestaciones que tenemos en nuestros cuerpos, no solo físicos. Nuestros cuerpos etéricos, emocionales, astrales, cuerpos mentales. Porque nos va a avisar. Y si no tenemos herramientas para conocer lo que la vida nos está diciendo, pues no gritarás. Bueno, decía, el patuense tiene el compromiso de autoconocimiento, de entregar eso que vamos conociendo, de ponerlo en beneficio de todos. El siguiente es, esto no es un taller de 24 horas en fin de semana. Esto es un compromiso que adquirimos hoy para el resto de nuestra vida. Esto es un camino de vuelta atrás. Lo sé, porque lo vivo, cuando tú dejas lo conocido y das un paso hacia lo desconocido, donde no hay nada todavía construido, a la mente le da pánico. Le da pánico. Porque dejamos nuestra zona de confort, que el confort no tiene nada, pero es lo que conocemos. Lo hacemos y lo dejas. Y da un paso al vacío, no hay nada construido, uff, uff. Pues este compromiso de autoconocimiento no tiene vuelta atrás. Y hay que tener valor para iniciar este camino. Pero digo lo mismo que antes, o lo iniciamos por las buenas, o la vida nos va a llevar a que lo iniciamos de otra forma. Y el último compromiso espatoense es, si lo queremos hacer en espato, hay un compromiso con su grupo, con las personas que estamos en la misma zona geográfica. Y es un compromiso de entender que la fuerza de un grupo es más que la suma de sus partes. Es muchísimo más. Este camino es en solitario y es muy duro para la mente. Si lo compartimos con personas que están en el mismo camino, el solamente compartirlo tú y el encontrarte respaldada, no por un grupo, las palabras son muy limitantes, lo decía antes. Me gusta más decir familia. El encontrarte respaldada con otras personas que están viviendo experiencias muy parecidas a las tuyas, pero vividas en su ámbito, pero si le quitas todo lo que no es importante, al final son experiencias muy parecidas a las tuyas. Y compartimos nuestra experiencia, nos damos cuenta que no estamos solos, como creíamos que estábamos solos. Hay mucha gente viviendo situaciones parecidas a las nuestras. Y compartirla, esa situación, esa experiencia con personas de nuestro entorno, es maravilloso. Y si organizamos situaciones como estas, encuentros, charlas, talleres, donde podamos sentir la fuerza del grupo y unirnos en vez de la mente, del corazón, yo os puedo decir que las reuniones que hemos tenido en Madrid, Barcelona, Sevilla, las que tenemos mañana en Asturias, mañana y pasado, son situaciones donde se llora, donde se ríe, donde se despiertan y se viven situaciones muy fuertes a todos los niveles, físicos, mentales, emocionales, muy fuertes, energéticos. De hecho, los espatuenses estamos tocados. Estamos muy tocados porque estamos viviendo momentos muy, muy vivientes. No estamos, bueno, pasando otra crisis, estamos mutando como Rafa. Llevamos muchas vidas, muchísimas vidas preparándonos para este momento. Y este momento lo hemos cogido todos, desde otros planos, para vivirlo ahora, aquí y ahora. Y podemos hundirlo eso en silencio, en soledad, sin saber lo que nos pasa, o vivirlo entre personas que estamos viviendo algo parecido. Eso es espatuante.